Un día que andábamos a la caza de reportajes, encontramos que en el zoo desembarcaban unas serpientes. Llegaban de Bangkok, muertas de frío. La reanimaban con un baño de 40 grados. Los ofidios con frío no son peligrosos, pero conforme se reactivan, sí. Por eso, la tina donde la sumergen no es mayor. En un baño pequeño quedan comprimidas y no puede funcionar su peligroso cuerpo. Ya empezada a reanimar, se la llevó al terrario. El momento de la suelta es arriesgado. El encargado, Ángel Marcial, pone la cabeza del ofidio en dirección opuesta a su persona y la deja de golpe cuando note que la serpiente está distraída y como en relax. En caso contrario, le podría acometer. Mide exactamente 7 metros con 24 centímetros y ha costado 70.240 pesetas. Más o menos devaluadas, es decir, a 10.000 pesetas el metro, ya que las serpientes se venden así, como las puntillas. También desembarcaban un cocodrilo procedente de Uganda que llegaba igualmente un tanto amodorrado. En este caso, el precalentamiento consistió en unos enérgicos movimientos de cola. ¡Hala! Parece decir el operario Villar. Y el cocodrilo, obedece. Cuando en los terrarios se guardan serpientes venenosas, como es el caso de esta de Cascabel, no hay más remedio que ordeñarlas de cuando en cuando y obligarlas a expeler el veneno. Los dientes de estos animalitos son huecos, como las agujas de inyectar, y el veneno se les forma en unas bolsas que les nacen en la cabeza y luego se extienden hacia el cuello. Con el veneno recogido podrían morir cinco hombres. Las serpientes se alimentan con presa viva. Es un momento desagradable, sobre todo para el conejo. Luego, pacientemente y con gran esfuerzo, se lo engullen. Casi una hora tardamos en rodar estos planos. No cabe duda. Los ofidios han sido condenados a tragar el conejo con el sudor de su frente. Y a otra cosa, mariposas.